Hola buenos días, hola hola buenos días, como están amigos, amigas aquí le traigo un video que me han pedido y pues espero que puedan resolver con este video, no voy a poder hacer el trabajo completo porque el carro no es mío y no puedo adherir teléfonos a este automóvil este es un 2014 Nissan Altima, 2014 Nissan Altima, bueno primero vamos a ajustar la hora y de ahí voy a darles un tip, ya encontré el bluetooth, no voy a terminar el trabajo como les digo porque no puedo adherir mi teléfono y pues el carro no es mío vamos a empezar, aquí está la hora, vamos donde dice folder, clock on adjust the clock, tiene que ponerle sí o no con esta perilla le pone yes, change the hour, con esto cambia la hora le da enter, cambia los minutos, cambia los minutos, enter a ver, vamos otra vez, vamos otra vez dice clock on, si usted le mueve a off, con esta perilla, no va a mirar el reloj, si le ponen off on, le va a estar ahí, le va a aparecer, bueno de ahí entramos y vamos a ajustar el reloj, le tiene que poner que yes, ahí le pone change the hours, ok, le mueve con esta perilla hacia arriba, abajo, enter, change the minutes, le pone aquí hacia arriba, hacia abajo, enter y listo, ahora vámonos a un tip, el bluetooth, verdad, si usted está en FM, si usted está en FM prenda el radio primero, en FM, y dele aquí un clip donde dice auxiliar audio bluetooth, entonces vamos a venir al volante, donde vamos a empujar el botón el botón de comando nos está diciendo que está conectando el teléfono, primero tiene que tener el bluetooth prendido de su teléfono no phone found, would you like to add a phone now, after the beat, say add phone, replace phone, select phone, or no le va a preguntar si quiere adherir su teléfono, si quiere borrar, o si no quiere, verdad entonces pues yo le, le, no le voy a poner, le voy a decir que no ok, otra vez, usted tiene que poner su teléfono en bluetooth primero y la computadora del radio le va a preguntar si quiere adherir su teléfono le va a decir que sí pero si tiene muchos ya incluidos, tiene que borrar algunos para que le pueda entrar su teléfono por medio de bluetooth, de acuerdo vamos a empujar este botón donde está la voz bueno, aquí le empuje mal el botón vamos a trabajar con este botón, este bueno, vamos a ver, estamos en FM otra vez, vamos a poner auxiliar, ahí dice bluetooth, en auxiliar, verdad ahora vamos con este botón de teléfono, una vez le sostiene unos dos segunditos y que opción nos da, no, vamos a oprimir comando bueno, está diciendo que va a conectar nuestro teléfono está buscándole pero este auto después del sonido usted va a decir si quiere seleccionar su teléfono entonces está seleccionando los números de teléfonos que ya están y pues cuando escuche el nombre de su teléfono solo siga los pasos por favor, no voy a poder terminar el trabajo ya que no puedo tocar este carro, de acuerdo es un dato, espero que le ayude muchas gracias, inscríbase a mi canal y cuando yo tenga un auto como estos le podría ayudar completamente muchas gracias, hasta la próxima